Nos venimos a ver a Cultura Profética en Tegucigalpa Hoy una noche espectacular de re en español Vamos a ver que pasa ¿Cuál es tu canción favorita de Cultura? Caracoles, La Complicidad, Verso Terzo Hay tantas, la verdad que no te puedo decir Me gusta bastante la música para hacer un grupo que empezó haciendo covers de Bob Marley Ya tienen su trayectoria y son pesados ¿Qué le dirías vos a Willy o a cualquiera de la banda de Cultura Profética si ven este video? Pues gracias por venir porque necesitamos ese tipo de música más aquí en nuestro país Es como una bocanada de aire fresco para lo que normalmente escuchamos nosotros aquí en Honduras Y que ven algo así con buena música, buena música Y que aquí estamos apoyando, que bueno que vinieron Vamos a seguir aquí en la fila en el concierto de Cultura Profética Por aquí encontramos una banda Oíme que bonitas sus camisas ¿Qué onda? ¿Hace cuánto están aquí? ¿Desde qué horas están aquí en la fila? Estamos desde las 3 de la tarde creo, 3, 4 de la tarde por ahí ¿Y a qué localidad van? Ah, sobrevolando Ah, ¿van a volar? Claro, toda la vida ¿Este concierto se presta para eso? Claro, cultura se presta para cualquier cosa Vaya, rápido, ¿cuál es la canción favorita de Cultura? Empezando por acá Ilegal Ilegal ¿Qué le diría vos a Willy o a cualquiera de las personas de la banda de Cultura Profética si ven este video en nuestras redes? Ah, mirá Que me suban a cantar con ellos ¿Cantas vos? Sí, sí ¿Cuál es su nombre? Adriana ¿Y el tuyo? Juan Pablo ¿Desde a qué horas están aquí en esta fila? Llegamos a las 5, ¿verdad? Sí, antesito de las 5 ¿Cuáles son las expectativas para este concierto? ¿Qué canción les gustaría escuchar hoy en vivo? Todas, pero la que más, Herida Mortal Herida Mortal Para estar Para estar ¿Qué le dirían ustedes a la gente de Cultura Profética si nos ven en nuestras redes, en este video? Que nos alegra que nos vuelvan a visitar otra vez por segunda vez y que esperamos de que sigan viniendo ¿Has dedicado alguna canción de Cultura alguna vez en tu vida? Sí, sí ¿Cuál fue? Para estar ¿Ustedes sacan, prende y sorprende? O de vez en cuando Tal vez, puede ser Sí, sí, sí Hoy se presta Hoy se presta Bien, bien Bueno, con cuidado en la entrada, ¿no?